como hacer creer que este presidente ha venido a robarle los centavos al país. Como un show mediático y una confabulación con el Congreso, calificó el presidente de Perú, Pedro Castillo, la cuarta investigación en su contra. El mandatario y su ministro de Transporte, Geiner Alvarado, son acusados por la Fiscalía Peruana de presuntamente integrar una organización criminal que adjudicaba obras públicas en dos provincias, una de ellas donde el presidente vivía antes de asumir su cargo. Rechazo tajantemente ser parte de una organización criminal y solicito al Ministerio Público esclarecer el caso con prontitud a fin de no afectar la dignidad de las personas. La Fiscal General Patricia Benavides aseguró que las decisiones fiscales no son políticas y se ciñen a la ley. Nosotros no estamos a favor ni en contra de nadie. Exhorto en mi calidad de máxima autoridad del Ministerio Público que los actores políticos investigados y no investigados respeten la autonomía del Ministerio Público. Nunca he viajado fuera del país. Recientemente la cuñada del mandatario, Jennifer Paredes, se entregó a la Fiscalía acusada de lavar activos presuntamente liderada por Castillo. Desde el Legislativo le exigen al mandatario que responda por las acusaciones. Obviamente no va a tener argumentos. Ahora está echando la culpa al Poder Judicial, a la Fiscalía, a la Prensa, al Poder Legislativo. O sea, todos son culpables de los supuestos delitos que comete o de los supuestos delitos cometidos por sus familiares. Castillo, que gobierna desde hace un año, niega todas las acusaciones y su mandato terminará en el 2026. Divalizet Cash, Voz de América, Washington.